Amigos, bienvenidos a otro episodio de historias de guerra al día de hoy me siento muy contento porque tenemos un invitado que ya había estado en el en el canal. Aparicio, bienvenido, ¿Cómo estás, hermano? Gracias, hermano, muy bien, ¿Y tú? Todo bien, gracias. Pues, oye, eh, estoy muy, muy impactado con cómo se ha estado comportando el el mercado en estos últimos dos días con con el caso de FTX y con el y con este movimiento tan volátil que hemos tenido, ¿Cómo te fue a ti con este con este episodio en el mercado? Bueno, se empezó que la volatilidad buena, violenta el día de ayer, ¿No? O sea, si lo vemos empezó el día de ayer y si bien yo ya estaba esperando que tocar a los diecisiete quinientos Bitcoin, no me imaginé que lo iba a hacer en una vela de cuatro horas, ¿Sabes? Y obviamente eso lo había pensado si te vas al análisis técnico y puedes ver todas las estructuras y hay una ruptura y todo eso, ¿No? Pero justamente por eso es bien importante ver los fundamentales y ¿Por qué se fue ahí? Digo, creo nada es casualidad. Entonces, la manera en la cual se fue súper violenta y creo que es muy claro que el mercado se está moviendo mucho por liquidaciones, está buscando las zonas donde están las liquidaciones, donde está el volumen, pero fue muy violento, ¿No? Entonces, ¿Cómo me fue? Pues, mira, creo que hay muchas lecciones ayer. La primera, por ejemplo, pues yo ya había checado, había puesto el ojo en algunas Alcons, Eperium, por ejemplo, Flow, ¿Qué otra? Creo que nada más estaba en esas ayer y, ah, y Torch Chain, Ron. Entonces, este, pues con esas habría un long, pero en un punto que yo consideraba bajo, evidentemente, pero sabiendo que no iba a quemarme, ¿No? De hecho, los tengo abiertos y sin cero miedo con la gestión de riesgo bien manejado. Entonces, ahí los tengo y no tengo ningún tema, ¿No? Baja más, compro más, haces desea, no tenía un lotaje muy, muy alto, porque me guío, yo personalmente me guío mucho por fundamentales, ¿No? Entonces, agarré a Ethereum, me agarré a Flow, que tienen cosas muy buenas, que entró volumen, muy bueno, que tiene en su roadmap, cosas específicas para este mes, o cosas así, ¿No? Entonces, yo venía dándole seguimiento a todo lo que estaba pasando con, con Sam, para los que no saben, pues es el CEO, creo, o no sé si ya no es, de FTX, que es un exchange muy, muy, muy bueno, que yo creo que muchos traders se manejan también ahí, recordemos que también ese exchange maneja el USD, ¿No? Ok, el dólar no, el USDT, no el USDC, ¿No? O sea, maneja el dólar, entonces, tenía mucho, yo andaba muy bullish con, con ese exchange, ¿No? Sí. Entonces. Buena plataforma, buena plataforma. Buena plataforma para hacer trade, buena plataforma, eh, ¿Cómo se llama? Buen marketing también, ¿No? Muy buen marketing, y este, pero yo, mira, como siempre le digo a, a mis amigos, no seré muy bueno en análisis técnico, sé lo esencial, sé lo básico, sé lo primordial, que en este mundo se requiere saber, ¿No? ¿No? Pero sí estoy bien metido en redes sociales, ¿No? Sí. Y, y creo que siguiendo a las personas correctas e incorrectas para tener un panorama muy general. Y este, y yo ya veía venir eso, ¿Por qué? Porque si te metías al chisme, al drama, que parecía, quienes están encriptos saben que ayer fue la novela. Muchos memes de la pelea del CEO de Binance con, con el de FTX, ¿No? Que fue, fue una novela, te dabas cuenta que ahorita la comunidad cripto está separada, que había una cantidad muy grande que, que está a favor de la descentralización, y había una cantidad, hablando por el team FTX, que cripto siguiera con todo, pero que algunas áreas fueran reguladas, ¿No? Sabemos que estaba fondeando la campaña de la presidencia de no sé qué partido, en Estados Unidos. Sí, 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 tú lo puedes checar, y estaba financiando Sam, la campaña, no sé si es del partido demócrata, no, no, no recuerdo bien. Ok. Sabemos también que FTX tenía mucho apoyo de grandes instituciones bancarias, entonces digamos que de ese lado estaba el tema centralizado y los bancos. Uh-huh. Y del lado de Binance, que es lo que a mí no me cuadra, hay mucha conversación de que es todo descentralizado y vamos a manejar eso, pero no, no es cierto. Sí. Entonces, hay un personaje que se llama BitBoy, ¿Lo conoces? Claro, BitBoy Crypto. Exacto, BitBoy. Tú puedes meterte a YouTube y hace dos semanas, él explotó durísimo contra Sam. Sí. Mucha gente no sabe eso, pero él explotó durísimo y dijo que es lo peor para cripto, porque él está metiendo, digamos, todo este tema bancario y regularizaciones en el ecosistema. Entonces, hay un mensaje que BitBoy le dijo como, prepárate, van por ti. They are coming for you, buddy. Imagínate, o sea, para mí todo lo que pasó ayer no fue accidente, güey. Para mí todo lo que pasó ayer sí estuvo bien, bien programado, güey. Desde que ves comentarios en Twitter, no digo que sean bots, pero se veía un ataque de crear pánico, de crear una, ¿cómo se llama? Falta de liquidez en FTX, de que la gente dijera, güey, hay que sacar el dinero, no queremos que nos pase luna. Y quien estuvo ahí, quien fue responsable, fue CC de Binance. Sí, él fue el que dijo, ¿no? Que no queremos que nos pase eso y lo deslistaron. Exacto, o sea, y ¿cómo se llama? Ancló el mensaje en Twitter, o sea, él lo ancló y dijo, sí, esto es parte de esto, que había, era una transacción registrada de que habían mandado FTT, el token de FTX, a Binance para ser vendidos. Y ahí empezó toda la bolita de nieve, ¿no? Y ahorita estamos viviendo eso. Entonces, para volver al punto, ayer cometí un error, tú como trader lo sabes, tú tienes tus reglamentos como, yo entro en soporte, yo vendo en resistencia, no entro en, tú, tú sabes, ¿no? Y te vas haciendo tus mandamientos del trader. Tu código, sí, tu código. Tu código. Ajá. Tu código. Y yo un código que, porque yo me considero alguien que ha aprendido a prueba y error, prueba y error, es nunca en tres apalancado con hype. O sea, cuando hay mucho hype, al menos que estés dispuesto a perderlo, porque eso es el casino, el casino. Entonces, yo leí un tuit y la noticia fue que Binance absorbía o iba a comprar a FTX, ¿no? Pero abajo no leí las letritas chiquitas, que era una carta de intención, más no es que se va a hacer. No era hecho. A partir de ese momento, pum, violencia en el mercado fue, y me quemó ese long, digo. Sí, 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 pero de ahí en fuera. Oye, tú, perdón, ¿tú crees que el movimiento en Bitcoin tuvo también que ver con esta misma fundamental? O sea, que esta fundamental no solamente afectó las monedas involucradas como BNB o Sol o este FTT, como estamos hablando, sino también afectó esta misma noticia al precio de Bitcoin como real, o sea, como lo vimos, el precio se movió, pero fue a partir de esto, ¿tú crees? Claro, o sea, si recuerdas lo que pasó, el evento de Luna, de Terra Luna, o sea, eso quedó muy claro, y Terra Luna no era un exchange centralizado, sino un protocolo, una plataforma, sí descentralizada, pero cuando ocurrió lo de Luna, también el precio de Bitcoin, caray, yo, no me acuerdo cuánto porcentaje, si quieres, lo chico. A ver, chico. Órale. A ver, si quieres, compartimos. Sí, déjame, te doy acá, permiso. Yo, yo, a ver. Listo. Espérame. Listo. Ahí está. Estoy en la laptop, ¿eh? Y yo, por lo general, siempre mis gráficos y todo, este, los checo en el celular. Entonces, ahorita no pude abrir mi cuenta de TradingView aquí en la lab, entonces está muy, muy primitivo, ¿no? Pero, este, según yo recuerdo, lo de Luna, ¿hace qué tiempo habrá sido? Hace unos cuatro meses, cinco, por aquí fue esto, por aquí fue lo de Luna. ¿Qué porcentaje fue? Sí, fue cuando rompió entonces el, el, el soporte más grande que tenía ahí. Creo que aquí fue cuando vino lo de Luna. Si no fue un cien por ciento, fue casi el noventa. O sea, todo esto, según yo, fue lo de Luna. Entonces, imagínate, hay mucha gente que está en, con miedo, hay mucha gente que piensa que se va a repetir la misma historia que es un evento cisne negro. Honestamente, nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque ahorita recordemos que la diferencia entre Luna y este, y Solar, bueno, no vamos a hablar de Solar nada, sino de FTT, la diferencia es que una es un exchange, que hay fuertes inversionistas detrás de, de esa plataforma. Entonces, si va a haber más interés en rescatar a FETT que a Luna, sí, sí creo. Sí. No sé tú cómo lo ves. Sí, sí, yo también creo, yo también creo por, y además porque tiene, como tú dices, una comunidad muy, muy fuerte de FTX. O sea, realmente estaban haciendo las cosas, o sea, muy bien hasta que sacaron sus trapitos al sol. O sea, la plataforma como tal era bastante buena, era, este, Sam, era la promesa del mundo cripto. Entonces, tiene, yo creo que todavía hay mucha gente que quiere trabajar con él y, y más a, más me das la razón con esto que me comentas de que también estaba trabajando con candidatos de, del gobierno de Estados Unidos, pues bueno, tiene. Está, está fondeando la campaña, así es, efectivamente. La campaña, pues bueno, ahí ya te da, este, pues conexiones para también poderte defender y, y salvarlo. Que mira, Luna dentro de todo, no está del todo muerta, ¿no? O sea, ahí está Luna. Para mí está muerta, para mí está muerta. Sí, digo, para mí también, pero está dando sus últimas patadas de moribundo todavía, ¿no? O sea, ahí sigue. O sea, sigue tratando de hacer su lucha. Pero es, es, como le llaman las patadas de, de. Deogado. Sí, 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 eso no, no, ni madre, si que quede grabado, no, no va a recuperar absolutamente nada. Sí. ¿Por qué? Porque están yendo por este güey, por el, el, que era el, el fundador de Luna, y sigue prófugo. Sí, sí, sigue, apenas ayer creo en un canal de YouTube salió, y estaban hablando justamente de, de este caso de, de Solana. Entonces, yo no le veo honestamente, eh, un buen panorama a Luna, ni la, ni hablemos de esa. Sí, no. De esa shit. Definitivamente, definitivamente quien esté viendo este video, Luna, no metan su, su, su varo en Luna, ¿verdad? A lo que, en lo que quería decir con este comentario es que hay gente que todavía está tratando de, de resolverlo, hay algo de, de comunidad, y si, y si es en el caso de Luna, en el caso de, de FTX, yo creo que se va a ver, este, diez veces más mínimo, el, esa intención, y la comunidad ahí tratando de hacer algo. También, este, pues tienen el rollo de que están, eh, bueno, ahora se, se ventiló que, que tienen fuertes, fuertes lazos con Solana, ¿no? Entonces también Solana es, es un proyecto fuerte que creo que también pudiera llegar a meter a las manos, las manos al fuego por ellos. Sí, totalmente. Hay que estar, hay que estar al pendiente, porque mira, o sea, hablando como en temas de análisis técnico, pues sí estamos en soportes, ¿no? Mira, ahorita estás viendo el Bitcoin en gráfica diaria, y está tocando un pivote, ¿no? Sí. El volumen es alto, de hecho, si no me equivoco, estamos haciendo un nuevo mínimo, también. En este indicador, pues nos están dando una lectura que es un rango caída que quiere agarrar fuerza. Ojo, esto es en diario. Está tocando aquí el pivote en los, ¿qué está haciendo? Diecisiete mil. Sí, y acaba de besar los dieciséis, ahorita me lo estábamos hablando. Uf, imagínate. Ahora, con Ethereum, yo lo veo muy distinto todavía. No sé, yo honestamente no abriría ni long, ni short ahorita en nada. Si ya tienes una operación abierta y checaste tus, ¿cómo se llama? Tus riesgos. Y checaste que si quiera abierta. Es lo primero que tienes que checar, sí, claro. Pues ya déjala y vela fondeando, o sea, y tú vas a buscar en qué manera poder salir, pero ahorita no abras nada. El panorama está como en el limbo. ¿Por qué? Porque tenemos un movimiento, creo que en la S, en la SPX, no sé en cuánto está, pero no es nada bajista todavía. No sé si tú también haces lectura de eso. Sí, sí, totalmente. Yo igual en tres, 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 y los tres me los votó y yo, como dices, tenemos un código. Si a mí ya me vota tres seguidos. Ya, al día. Afuera, me quedo afuera un rato, así hasta, hasta buscar una posición que realmente confíe en ella, ¿no? O sea, que ya diga, ay, ahora, esto ya, estar más seguro y también estoy afuera hasta ver qué, qué sale. Yo honestamente no creo que vaya a, a, ahorita. No creo que vaya a tocar toda esta zona, ¿sabes? Todo este vacío, ese espacio. O sea, los trece mil, los quince mil, yo todavía no lo veo ahí. Ahora, no estoy diciendo que este es el, el fondo. O sea, nadie lo sabe. Yo no creo que sea el fondo. O sea, te lo digo en serio, yo no creo que para nada esto sea el fondo. Pero sí, a lo mejor sí se arregla, eh, un poco todo este desmadre que está ocurriendo porque todo este movimiento es de pura liquidación y de miedo a que pase lo que pasó con Luna, por ahí a lo mejor el mercado se puede emocionar de nuevo y meter algo más de liquidez y, 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 y más de confianza. Pero ahorita estamos en una zona de, de miedo. Sí. Sabemos que en zonas de miedo, si vas a hold, pues es buen momento para comprar, ¿no? Entonces, eso consideralo, pero abrir longs o shorts, híjole. Mira, hay algo que, hay algo que te quiero enseñar, te van, te va a mostrar, este, creo que eso que estás diciendo tiene mucho sentido porque, mira, si nos vamos aquí a esta gráfica, en el diario, tenemos este descending wedge durante toda la bajada, durante este máximo histórico y actualmente estamos haciendo un retest. Salió el precio de aquí del patrón y estamos aquí en este, en este último soporte en los dieciséis. Y está entrando volumen. Y está entrando volumen. O sea, pudiera, si, para mí, si, si rompemos, si rompemos este soporte verde de esta línea que, que pues fue resistencia durante toda la bajada, si la rompemos, ya para mí es muy probable el escenario que todo mundo habla de los doce mil, ¿no? Aproximadamente. Este, hay varias personas están teniendo ese target, pero yo creo que también aquí podemos ver que se quede consolidando o si va a seguir bajando, bajando sobre esta línea verde y si es así, prepárate porque de ahí se viene un, un, un buen long. Si rompemos aquí, creo, creo yo, es probable para mí. Y, y bueno, primero también este otro, este otro, esta resistencia amarilla que fue aquí estuvo haciendo soporte fuerte. Aquí va a estar la prueba de fuego si, si nos salimos. Si este rebota y rompemos esta línea amarilla, para mí, que creo que puede, puede venirse algo bueno. Pero fíjate, están los diecisiete y mientras estamos haciendo este video, yo no veo ahorita una fuerza de venta, porque tú sabes, cuando rompe los diecisiete o un precio psicológico, es como la fuerza, ¿no? ¡Pam! Sí. Y si te fijas, yo no noto todavía eso. Entonces, sí, lo que hay es inseguridad. No sé si, no sé si tienes ahí el RCI, pero también hay sobreventa. Sí. En cuatro horas, en diario todavía, ¿no? Mira, igual y tienes, sí entiendo esa sobreventa que, que me dices, y y mira, ya la estamos viendo, ¿eh? Esto, este movimiento yo lo estaba esperando. Acá en el semanal, este, ve, este fue el COVID crash, ¿no? Este soporte semanal, pum, muchas veces, eh, se rompe así, para luego empezar una, una fuerte subida. Es que toma la liquidez, y se sabe que había una liquidez abajo de los dieciocho. Está tomando la liquidez. Exactamente, y aquí estaba, para mí, aquí ya estaba, mira, la línea de la muerte. Ahí estaban ya pintadas las calaveras, pero como dices, ve, aquí está el sell-off, que dices, pum, y siempre de un sell-off fuerte, viene una subida, igual aquí, sell-off, pum, y una subida, ¿no? Sell-off, pum, y esta subidota, sell-off, pum, subida, igual acá, ¿no? Siempre, esta, 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 esta era la otra que estaba buscando, épica, la de, de dos mil dieciocho, sell-off cañón, pum, y venga, tras, COVID crash, igual, pam, sell-off cañón, y el, y el último bull market que tenemos, este sell-off, pudiera ser, eh, el inicio de una recuperación, o pasar a la historia, como el día que Bitcoin rompió esta fuerte línea de tendencia de soporte, y quedar acá abajo, pero si ya, la, lo que me preocupa es que aquí se había visto, eh, yo creo que nunca se había visto tanto tiempo consolidar el precio abajo de la, de la, de la, de dos ya llevaba mucho tiempo, y por eso yo en algún punto era también muy bullish, ¿sabes? En hacer ese movimiento hacia arriba. Sí. Ahora, tú sabes que los mercados son súper manipulables, ¿no? La, la narrativa influye mucho, la comunidad Twitter influye mucho, ¿no? Entonces, puede que utilizan toda esta narrativa para no dejar que el precio explote con fuerza, ¿no? O, o más bien, y quemar todo, o sea, ir por la liquidez, es como vamos ahorita, aprovechemos todo, vamos por esa liquidez en la zona baja, para volver a comenzar a subir. Este, ahora, eh, la SP500, la SP, eh, creo que está, no sé si la puedes abrir ahí. Sí, mmm, creo que está, la tengo aquí, aunque está bien. Sí. Mira, el Nasdaq no sale de este, como canal bajista, ¿no? O Broadening Wedge. Sí. Y el SP500 creo que está haciendo algo muy parecido, que está dentro de un canal bajista. Sí, claro. Pero también estaba leyendo que, por ejemplo, hay, este, estadísticamente, creo que desde 1985, después de cada, eh, elecciones intermedias en Estados Unidos, eh, la bolsa, los tres meses consecutivos, es muy eufórico, y tiene profits, ¿ok? Entonces, son su, son corridas alcistas. ¿Qué porcentaje? No sabemos. Pero si se respeta esa misma historia que tiene, no a repetirse, pero sí rimar, podría ser que por ahí manejen la conversación que quieran manejar Binance y FTX y todo eso, para volver a comenzar a subir un poco. No lo sé, no lo sé. De verdad, ahorita no creo que sea un momento para operar Longs y Shorts. Está incierto. Oye, mira, mira. Mira, si lo, lo estás viendo. No está mal. Pero, pero fíjate, yo estoy advirtiendo aquí algo, que, eh, estoy viendo aquí un patrón de diamante, mira. Aquí, en este 500, aquí está, pum, ¿no? Y aquí tenemos esta otra resistencia aquí y otra resistencia acá. Esto pudiera ser una, una, este, una patita para acá abajo, ¿eh? Pum. Aquí, mira, a tocar este soporte. Si, si se cumple el patrón de diamante. Hay que ver, hay que ver. De verdad, yo creo que estamos en una zona muy incierta. Sí, o sea, no, 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 no. Por lo general, sabemos que, que nadie tiene la bolita de cristal, sí, 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 todo eso, pero hay puntos donde tú dices, va, mira, a esto le veo una fuerte tendencia alcista, un mini corrido alcista de unas semanas, dependiendo cómo operas, ¿no? Yo opero en diaria y en cuatro horas. Entonces, si se va, me la juego, ¿no? Ahorita, no es que estés, que, que tenga miedo de entrar, ¿no? Sino porque sería importante ver hacia dónde se va a mover. Sí. Spot es muy bueno, yo creo, Spot es muy bueno. La zona de liquidez está tomando Bitcoin, es buena. Ethereum también está tomando una zona de liquidez, creo que los 1100, déjame echo un ojo aquí en el celular. A ver, te, te, para que compartas. No, no, está bien. Mira, en 1181, es que yo, yo soy más de celular. Sí, yo estoy, sí, yo soy de celular, pero a ver, venga. Oye, este, venga, qué buen análisis nos aventamos, pero este programa se llama Historias de Guerra y hay que entrar en materia, amigo. Me gustaría que antes... Ni siquiera hicimos análisis, hicimos la historia de la, del drama de ayer. No, pero fue, fue un buen análisis fundamental y, y compartido con algo de análisis técnico, eso estuvo, estuvo nutrido, para mí me estuvo bastante nutrido. Ok. Oye, me gustaría que nos platicaras un poquito primero, antes de entrar a las historias de terror, de tu historia, de historia, tu historia personal, ¿cómo fue que entraste a hacer trading? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué viste en este mundo tan interesante que dijiste, bueno, pues va, vamos a entrar. Va. Fíjate que vi tu entrevista pasada que hiciste muy buena, creo que entrevistaste a alguien con, con las credenciales y la experiencia y, y muchas felicidades por empezar a hacer este, este proyecto. Gracias. Yo personalmente no me considero, eh, un trader profesional, quiero dejarlo bien claro, por respeto a los traders profesionales que han, eh, dedicado años, ¿no? Y, y no es fácil, ya cuando estás en esto, el psicotrading y todo eso es un arte, y son cosas que se requiere estómago, mente, para manejar. Yo no soy un trader profesional, quiero dejarlo bien claro. Entonces, ¿cómo entré a esto? ¿A qué específicamente? ¿A comprar y vender? ¿O cómo escuché de Bitcoin? Ah, al trading, al trading en general, porque sé que también eres trader de NFTs, entonces. Sí, va, va. Entonces, por ejemplo, yo me vine a vivir a, a Hungría, mi esposa es húngara, ok, tengo dos hijas, y me vine hace cuatro años y medio. Entonces, el proceso para trabajar acá y manejar la residencia tardó muchísimo, 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 muchísimo. Entonces, yo quería buscar una manera, pues, de generar dinero, ¿no? Y escuché todo esto del Forex en aquel momento que venía siendo que hace cuatro años, 2018, 2017, está mucho el tema del Forex. Lo que no me gustaba era que me invitaron a una academia de red de mercadeo, yo así lo vi de que te vamos a enseñar un curso, perdón, ¿eh? Te vamos a enseñar un curso y de trading básico, pero tienes que invitar a gente y te va a hacer una comisión y todo eso, y dije, qué horrible, ¿no? Sí. Entonces, lo que hice, dije, güey, yo quiero aprender en serio. Entonces, empecé a buscar en internet a gente o a traders que ofrecieran sus cursos, y pagué una cantidad primero con una persona, no voy a decir su nombre, era de Chile, y aprendí un poco, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Quiero aprender más, no solamente que me pongas una, los videos, tema uno, tema dos, tema tres, y soporte, resistencia, línea de tendencia, Fibonacci, y bla, 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 y todo eso, pivotes. Dije, no, yo quiero agarrarme personalmente con alguien y, a ver, vamos a programar tal hora y vamos, ¿no? Entonces, contraté a alguien en México que me lo supieron vender bien, brother, o sea, de que iba a ser personalizado, y mi esposa y yo dije, ay, vamos a tomar los dos, ¿no? Nos cobró por los dos, porque su tiempo era oro y todo eso, y desde ahí algo noté raro, ¿no? Y pagamos una cantidad que, güey, no mames, era bastante caro, y te puedo decir que no aprendí casi nada. Entonces, ya sabes, descargar las plataformas, el broker y todo eso, y no, dije, no, güey, no va por ahí, no, no me está gustando eso. Entonces, en el que hace dos años, dos mil, cuando fue lo del COVID, empecé a ver todo esto de Bitcoin, el típico de Tesla, ¿no? Que Tesla iba a comprar Bitcoin, o no me acuerdo cómo fue, pero yo ya había escuchado muchísimo de Bitcoin desde el dos mil doce en la universidad, y en el dos mil diecisiete, antes de venir a Hungría, como invertir en Bitcoin, no lo hice, y ya, da igual, ¿no? Entonces, dije, güey, pues, sé un poquito de trader, de trading, ¿qué tal si me meto a todo eso, no? Y así empecé y empecé a ver videos, güey, así videos, o sea, empecé a investigar en cursos ya no pagados, ya gratis, digamos, información gratis, este, en inglés, en español, videos de algunos youtubers, y comencé así, ¿no? Comprando spot, comprando porque este youtuber dijo que esta es buena, y grave error, grave error. Error, grave error. Lección tras lección. Lección tras lección, porque güey, compré Cardano, era, era, era el, era el gancho Cardano, era el gancho, era como, sí, sí. Vale un dólar, ¿ves? Se va a ir a cuatro dólares, y así entre, ¿no? Y, y lo que me ha dado mucho más valor en todo esto fue entrar a comunidades, a grupos donde todo el mundo empezaba a compartir información, criptos, y ahí fui, fui aprendiendo. Después, digamos, de, de interactuar, de comprar, de armar un, un portafolio de altcoins, ¿no? Eferium, por ejemplo, y otras altcoins, ya de mediar a capitalización, baja capitalización, y todo eso, y estudiarlas, fundamentalmente, no sé, me empezó a gustar los NFTs. Y, ojo, en aquel momento, ni siquiera estaban los portafolio, o, no estaban sonando, ¿no? Estaban sonando los proyectos que tenían un token que aplicaban NFTs, por ejemplo, un, un pimón, tú comprabas el token, tenía un valor, ¿no? En dólares, pero en si el ecosistema es que tú ibas a hacer un NFT gaming, ¿no? Y ahí entré. Después entré a audios, ¿no? Los NFTs de música, o después a los NFTs de realidad aumentada. No me atraía tanto los NFTs de colección, los coleccionables, ¿no? Que es los que mucha gente el día de hoy opera o conoce. Buscabas más un uso, ¿no? Que tuviera un uso real el NFT. Exacto, como estamos aquí por la tecnología. Sí, todo eso. Y ya cuando empecé a entrar a los coleccionables, entré como en octubre del año pasado, y entré ahí, puf, a ganar mucha plata, digamos, pero así con cositas sencillas, ¿no? Sí. Dije, güey, están padres las colecciones, pero se puede ganar plata, creo, muy fácil, en vez de estar ahí estresado viendo las gráficas y estar ahí todo pegado. Dije, a mí me encanta el chisme, yo estoy en Twitter, me encanta socializar. Dije, esto es para mí, güey. Esto es para mí. Y ahí me metí. Y ahí me metí, me metí duro. Me metí a los NFTs de puta, de Ethereum, de Solana, de Near Protocol, de Cardano. No soy fan de ninguna de esas cadenas, pero evidentemente las estudiaba y estudiaba todas las colecciones y el valor que había detrás. Y te puedo decir que lo más importante es las comunidades. Los fracasos que tuve, ¿no? O los errores. Volvemos, es no ser tan, decir, ah, mira, ya me fue muy bien con esta colección, ya tengo muy buen profit. Por ejemplo, una colección de cuatro Solanas, cuando Solana costaba 180 dólares. me costó un NFT cuatro Solanas y lo vendí en 40, creo, o no me acuerdo, la verdad, pero dije, buh, ya, tengo suficientes Solanas, suficientes balas para quemar en distintas colecciones. Ajá. Y ese fue uno de mis errores, que no sabía gestionar las oportunidades para decir, güey, este proyecto sí lo vale la pena, este proyecto tiene fuerte comunidad, este proyecto, esto y esto, no fue como de va a pegar, va a pegar, va a pegar, ¿no? Y entonces, ahí te puedo decir que fue uno de los errores. Otro de los errores es que tuve. Oye, este, aprovechando que estás diciendo eso, alguna historia de guerra, este, de derrota ahí, por ejemplo, con este error que tuviste, que dijiste, oye, le entré a este NFT en tanto, y, y a lo último, la colección se fue a ceros, o algo así, que tengas por ahí, una anécdota, que me puedes platicar, una mala inversión en un NFT en específico. Uf, en un, en un NFT en específico, específico, dos te puedo decir, de Peter. A ver, cuentan. Cuando nació mi bebé, en, en mi segunda bebé, en febrero, yo saqué una peli por una colección en Ethereum que se veía súper exclusiva, estaba mucha gente ahí, era Hype Peers, se llamaba, y este, pero así, cañón. Entonces, costaba, creo, punto, punto dos Ethereum, o algo así, o punto uno, muy, no, no era tanto, punto dos. Y entonces, eh, se fue a un Ethereum, ¿no? Y dije, a huevo, ya la hice, ya la hice, ¿no? Va a subir más, ¿por qué? Porque aquí no puedo poner un, un stop loss, o un take, un, 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 un vender en break-even, no, ahí tienes que estar pegado en el mercado de OpenSea, ver cuál es el forward price, y todo eso, y ver, leer el volumen. Entonces, nació mi hija, y yo, literal, dije, no lo voy a vender, porque me llegaban los correos de, güey, te están ofreciendo un Ethereum por, por esta colección, te están ofreciendo un Ethereum por tus NFTs, y dije, no, no, no los, no los voy a vender. ¿Cuál? Entonces, ahí, para abajo, para abajo, para abajo, y te puedo decir que al final, eh, ¿sabes cuánto llegó a valer eso? Punto cero dos Ethereum. O sea, al final se, lo vendí, porque dije, güey. Perdiste noventa. Noventa por ciento. Sí, perdí la oportunidad de. Primero de tomar ganancias. De tomar la ganancia, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y esa fue una, y después fue otra, muy bonita la colección, con un artista muy, muy bueno, o reconocido de manera internacional, que es Gali Joseph. Gali Joseph. Güey, Justin Bieber estaba ahí, ya sabes, el arte estaba padrísima, y también, o sea, costaba punto treinta y cinco, subió a punto seis, y dije, va a subir a un Ethereum, y ahí lo vendo. Y nada, o sea, se fue igual a punto cero uno o cero dos la colección hoy en día. Entonces, en aquel momento Ethereum estaba en dos mil ochocientos. Entonces, era comprar Ethereum para limpiar el NFT, ¿no? Y holdearlo, ¿no? Para, si confiabas en el proyecto y según tu, tu lectura es que iba a pegar, pues te lo quedabas, ¿no? Entonces, ese fue otro error, ahí le perdí. De ahí, yo creo que me ha ido bien. Oye, este. Dime, dime. ¿Por qué crees que estas colecciones se fueron, bajaron así? ¿Qué habrá sido? Hubo, si tú lo puedes revisar, hubo un hype, un periodo de hype en OpenSea, en agosto, septiembre, octubre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Ok? El volumen de OpenSea era altísimo. Entonces, ¿qué pasaba? Colección que salía, colección que subía, ¿no? Y entonces, viene Solana con sus NFTs y crea Magic Event y Solana Art. Y empieza a ver como un, esta, no competencia, pero se empezó a dividir el mercado. Uno. Dos. Como todo, cuando pompeó Shiba la primera vez, ¿qué pasaba? Tú eras holder de criptos y todo, y estudiabas criptos, pero cuando pompeó Shiba, mucha gente que no sabía de cripto, porque tenía un amigo que estaba en cripto, le dijo, güey, compra esta moneda, compra esta moneda. Entonces, entraba mucha gente que venía a tomar la liquidez, ¿no? Eso pasaba mucho. O sea, hubo muchas noticias de güeyes que se hicieron millonarios en Estados Unidos porque metieron un cheque que recibían y lo metieron a Shiba y ni siquiera sabían qué era, simplemente vieron que subió y listo. Entonces, ¿qué pasa? Se diluyó la liquidez de todo el mercado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando pasen esos movimientos. Lo mismo pasó con los NFTs. Entraba mucha gente a los NFTs, a cualquier colección, creaban el hype y después se iban, se iban, se iban. Eso fue lo que pasó. Oye, y bueno, en contraparte, alguna historia o historias que nos quieras compartir de victorias que te dijiste, pum, como esta que me platicaste de los Solanitas, que te fue muy bien. No, pero, mira, no es ser mamón ni nada de eso, pero me fue muy bien en Solana, en Ethereum. Las historias, por ejemplo, hay una colección que se llama Space Runners. Son uno, es un, son unos sneakers digitales, unos tenis digitales muy buenos. Un equipo está detrás de eso, tiene un buen roadmap, tiene fondos de inversión detrás. Y yo fui de los primeros que entró a ese proyecto y le di un voto de confianza y dije, va, yo voy a mintear y yo quiero ser parte de esto. Entonces, estaba tan activo en el Discord, porque si quieres entrar en los NFTs, tú requieres tener dos herramientas, o bueno, tres, Twitter, Discord, ok, y obviamente, pues, la página, OpenSea o Magic Eden. Esas son tus tres herramientas para estar en los NFTs. Entonces, en Discord yo era súper activo y me dijeron, ¿sabes qué? Pues queremos que seas parte de nosotros, del team de moderadores de España. Ah, vale, genial. Y me pusieron en la página, o sea, yo no compré un NFT, compré tres. Y te digo, de cuatro solanas se fueron a veinte, a treinta solanas, cuando estaba en ciento ochenta, ¿no? Entonces, esa fue una victoria, ¿por qué? Porque al ser parte del equipo de ellos, yo obtenía whitelist de proyectos muy buenos, o muy buenos, y eran proyectos que me daban ganancia, ¿sabes? Entonces, la segunda historia es en OpenSea, digo, con los, ¿cómo se llama? Con los NFTs Ethereum, que son una colección que se llama Rebels, y en esa comunidad, pues, también me he ganado un buen de NFTs gratis, o sea, me los he ganado gratis y que tienen un valor de punto tres, Ethereum, ¿no? Dinero, free money, como decimos, y cosas así. Entonces, a mí más que nada, me encanta la comunidad, me encantan las comunidades, me encanta que estén empujando a un proyecto, y que sea con una visión, y que sea para que todos ganen, y bueno, específicamente esos tres proyectos, o sea, con Space Runners, me fui con, me dieron, guay, dice, OK, Beards, tú puedes ver la colección, creo, ahorita está muy buena para comprar esa colección, con los NFTs de Ethereum, entré con Catblocks, que tuve una colaboración con Puma, entonces, también me fue súper bien con esa colección, y ahí sigo con ellos, con una nueva colección que se llama Rebels, entonces, digamos que esas tres colecciones me han dado mucho, y estoy muy agradecido con eso. Venga, venga, que buena historia de éxito, y esa es la manera, gracias también por los consejos, para aquellos que quieran traidar NFTs, ya dijo Aparicio, tres herramientas, que es Discord, tu plataforma que es OpenSea, o, 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 ¿cuál es la otra que dijiste? O Magic Even. Magic Even, y por último, ¿cuál es la otra? Twitter. Twitter, Twitter. Oye, lo que me lleva a la siguiente pregunta, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? En Twitter me vas a encontrar Carlos, guión bajo, APA, A-P-A-A, doble A, este, yo estoy súper activo y ahí, de verdad, yo les recomiendo que la gente que te siga entren, ¿por qué? Porque yo publico muchos, publico porque también soy parte de ganar KeepAways de NFTs, ¿ok? Entonces, es muy fácil ganar KeepAways, o sea, es muy fácil, y punto que el NFT que te ganas puede llegar a valer hasta punto cuatro Ethereum, medio Ethereum, ¿no? Y nada más es por estar activo, es por estar activo, entonces me pueden seguir ahí. Genial, genial, muchas gracias, APA. Oye, y por último, ¿algún consejo que quieras dar a los traders que van empezando, a los que vienen entrando al rollo de los NFTs, además de los que ya nos diste algo? ¿Puede ser de trading o no ser de trading? Puede ser, inclusive, hasta personal, este, como de lifestyle o qué sé yo. Ok, un consejo no sería, serían yo creo dos o tres, pero el primero es, antes de pagar algo, antes de hacer todo eso, investiga en internet, o sea, hay mucha información gratis, mucha información gratis de NFTs, de criptos, hay muchísima información, muchos youtubers como tú, o sea, pueden dar información y esa información es muy, muy valiosa. Entonces, antes de decir, güey, yo quiero aprender de esto y voy a pagar a quien sea o a este que padece bien, antes de buscar a alguien que te enseñe a cambio de pagar un curso, yo te diría, antes de hacer eso, que no está mal, es busca en internet, hay mucha información gratis. El segundo, la segunda recomendación es, literal, tiene una gestión de riesgo, ¿no? En los NFTs, si vas a invertir en NFTs, que sea un NFT, que tenga una buena comunidad, que te guste el arte, porque para mí el NFT es comunidad. Si la comunidad es de alto perfil, que ves que la gente que está ahí tiene mucho dinero, ok, es una colección también muy buena, entra, porque puedes tener una colección, o te puede llamar la atención una colección, que el arte está muy bonito y puede sonar muy bonito, pero ves que la comunidad, uno, no está tan activa, dos, hay conversaciones que le llamamos food, ¿no? Como de que el creador, pues, en sus antecedentes hizo varios rug pull, escucha eso también, y tres, checa el perfil de la comunidad, o sea, eso es bien importante, si el perfil de la comunidad tiene dinero, es gente, no solo chavitos, que no tienen dinero y que quieren hacer dinero, puede llegar a costar que esa colección crezca, ¿no? Ese sería también un buen consejo. Venga, venga, pues ya lo saben, muchas gracias por compartirnos esas historias de victorias y de derrotas en el campo del trading de los NFTs, por esos consejos, y un gustazo tenerte otra vez en el programa APA. Muchísimas gracias, algo más que hacer. No, de verdad. Que estamos a tiempo, o sea, todos los que están, todos, el mercado siempre de entradas, hablando de criptomonedas y altcoins, la tecnología está desarrollándose bastante muy rápido, y que lo tomen con paciencia. Mira, mi esposa es alguien que siempre, siempre es bueno, cuando estés dentro de esto, tener una voz de apoyo. Yo creo que tú, tú lo sabes, ¿no? Sí. Y yo soy de sangre caliente, y mi esposa, pues luego me dice, calma, no hay prisa. Ese es, yo creo que eso es algo muy esencial, el mercado de entradas, no hay prisas, esto tiene mucho futuro, escucha todas las conversaciones, desde la más emocionante, hypeada, y desde la que dice objetivamente, esto está ocurriendo, esto puede pasar, y tú, crea tu propio criterio. Sí, cien por ciento, la paciencia es esencial en este campo. Sí. Oigan, pues, si les gustó el video, no olviden suscribirse, aquí voy a dejar también la Liga de las Redes Sociales de Aparicio, por si lo quieren seguir ahí en Twitter, está muy activo, yo lo sigo, y está muy activo, y pues sin más que decir, nos vemos en otro programa, amigos. Chao. Chao.